Música 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 Muy buenas que tal mis videos estamos aqui para un nuevo video Estamos en Limbo En un juego de Kaku Hoy justo cuando estoy grabando un nuevo Kaku Vamos a ver Vamos a ver De que trata Vamos a ver eso Alguna Que podemos ver el niño Despertando Hay que ir caminando Perdón Vamos caminando por un bosque Esto es mas Eso es como tipo 2D De los que pues Hay unos que me gusten Pero no pues Yo pues de que me de que me mata Ehhh Lo siento lo siento Ahora si ya Es que no 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 el barquito se va andando hay que esperar al barco soy el rey del mundo somos el rey del mundo vamos bien va a llegar antes va a llegar entonces ooooh ya no vamos eso es hay que ir por estar bien vamos vamos eso sigue 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 vamos vamos con el bosque no se que lo vas a poder lograr corre vamos a llamar chris vamos vamos no lo vi soy ciego soy ciego porque no me doy cuenta de la trampa porque no me voy a trastar pero 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 intentamos ay no alcancé no alcancé no alcancé por nuestro pero otra vez intentamos ay no alcancé es en serio es en serio y y me mato que manera mas estúpida me mato no entiendo por qué no vamos cristian no te mates pendejo cristian no te mate ahhh suave 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 corre casi cristian casi cristian pensé que se podía existir dos mil años mas tarde serónimo uy pasamolo 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 uno no lo vi no lo vi no lo vi no lo vi la cola ¿Una cola? ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Ya no te mato! ¡Eh! ¡Nooo! ¡No! ¿Para eso era eso? ¡Oh! ¡Puede mucho tiempo en este lugar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Y aquí! ¡Y aquí! ¡Y aquí! ¡Pues! ¿Qué era eso? ¡Breve! 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 ¡Ay! ¡Pede que me he matado pero no! ¡Continuemos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Continuemos! ¡Nooo! ¡No! ¡Me murió! ¡Ja ja! ¡Nooo! Regla número 1 no seguí caminando por la pendiente y la número 2 no se le caso al muñeco y cada vez ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!